de Noticias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a este avance de noticias acá en Canal 9, Vivo Vio Televisión. Y comenzamos contándole que la comuna Santa Juana contará con cinco cámaras de seguridad para combatir el incremento de delitos. Se espera que en noviembre ya estén operativas. En Santa Juana adoptaron como una cruzada el combate contra la delincuencia y en esa tarea el alcalde Ángel Castro anunció que tras gestiones efectuadas en Santiago se instalarán cinco cámaras de seguridad en la comuna, las que pueden servir para desincentivar a los delincuentes o como una fuente de evidencia categórica para la persecución penal de los maleantes. Las cámaras de televigilancia representan una inversión de 40 millones de pesos aportados por el Fondo Nacional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de la Prevención del delito. Nos ganamos un proyecto para instalación de cámaras de televigilancia en lugares estratégicos de la comuna de Santa Juana como son por ejemplo los accesos ya que varios de los robos han sido de gente que llega de fuera de la comuna en vehículos de asalto en los establecimientos comerciales. De tal modo que este proyecto va a ser importante para nuestra comuna, esperamos que se estén instalando las cámaras ya por ahí por el mes de noviembre de este año y entrar en servicios. En Santa Juana se cumplió un consejo de seguridad pública con participación de representantes de diversas áreas como el SENAME, Gobernación Provincial, Gendarmería, PDI, Municipalidad, SAC y Dirigentes Sociales, instancia en que se anunció la realización de una gran feria de seguridad pública para septiembre. Nosotros estamos trabajando en el Consejo Comunal de Seguridad Pública donde en los primeros días de septiembre vamos a poner en marcha lo que va a ser la primera feria de seguridad ciudadana o de seguridad pública de la comuna de Santa Juana con la participación de todos los organismos vinculados con los delitos, ¿cierto? Como es prevenirlo y también con la participación de las organizaciones sociales. En Santa Juana se ha incrementado el delito de hurto y desde el municipio se reiteró el permanente llamado a aumentar la dotación policial, objetivo para el cual el alcalde Castro anunció que gestionará nuevamente una reunión con el general Hermes Soto, jefe de la octava zona de carabineros. Y un 15% de avance presenta el nuevo conjunto habitacional Los Arrayanes en la comuna de Arauco. Las comunas serán destinadas a 64 familias que resultaron damnificadas por el terremoto de 2010. El nuevo conjunto habitacional de Arauco, Los Arrayanes, ya tiene un 15% de avance en sus obras. Para constatar la ejecución del proyecto se encontraron en el lugar la directora del Servio junto al alcalde de la comuna. Hoy día lo que nos alegra es escuchar de boca de las dirigentes y de los propios vecinos el que estamos por fin abriendo el final de este capítulo. Se trata aquí de vecinos que en su tiempo fueron muy afectados por el terremoto del 27 de febrero que tuvieron que abandonar sus viviendas, posteriormente algunos de ellos volvieron a sus viviendas y hoy día lo que vemos es por fin una fecha, un plazo y viviendas en ejecución. El proyecto que viene a entregar una solución definitiva a los afectados del terremoto de 2010 en Arauco tiene una inversión que supera los 107 millones de pesos, financiamiento que fue logrado a través del programa Fondo Solidario de Viviendas del Minbu. María Salas, presidenta del comité Los Arrayanes, considera que este es un importante paso para subsanar los 7 años de espera. Después de 7 años que hemos estado esperando, sí, los vecinos ahora se sienten ya, es decir que ya en esta etapa que estamos ya entraron en confianza tanto con el Servio como con la directiva porque ellos no confían en la directiva ni en el Servio, pero ahora sí se sienten, están muy agradecidos porque cambiar de pabellón a una casa individual para nosotros es un tremendo logro. Durante el recorrido por las obras los vecinos se mostraron felices por el avance en sus futuros hogares, que contemplan dos dormitorios, sala de estar y comedor, además de cocina y baño. Yo estoy contenta porque son más amplias, cuando nos entregaron las otras casas eran una casa con un solo dormitorio y teníamos living, comedor y cocina juntos, o sea no había y el baño estaba prácticamente ahí mismo donde estaba el comedor y acá está todo separado. Las viviendas tendrán de dimensión 53 metros cuadrados y 59 metros cuadrados para aquellas familias que tengan un miembro con alguna discapacidad física. Por su parte, el Servio estima que la fecha tentativa del término de las obras será cerca del primer trimestre de 2018. Bueno, muchas gracias por preferirnos, le invitamos a que siga en nuestra compañía. Ya viene el gallinero y que tengan una muy buena tarde. Canal 9, Vigo Vigo Televisión